Lisa, de 18 años, había planeado junto con su familia pasar unos días en la nieve. Ella solo tenía que coger su coche y recorrer los casi 900 kilómetros que la separaban de la casa de sus padres. El viaje iba según lo planeado, pero en algún punto del camino se encontró con un monstruo. Un monstruo que cambiaría sus planes para siempre. Esta es la historia de Lisa Marie Kimmel. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Laura y antes de continuar con el vídeo te invito a que te suscribas por este botoncito de aquí abajo activando la campanita. Y ahora sí, comenzamos. Lisa Marie Kimmel nació el 18 de julio de 1969 en Covington, Tennessee. Fue criada en Billings, Montana, pero en 1987, tras graduarse del instituto, comienza a trabajar en una cadena de restaurantes de comida rápida en Aurora, Colorado, muy cerca de Denver. La madre de Lisa, Sheila, era la gerente regional de esa cadena de restaurantes, por lo que ambas solían recorrer los casi 900 kilómetros que separaban Billings de Denver semanalmente. Durante la semana, Lisa y su madre vivían en un complejo de apartamentos en Denver, cada una en un apartamento separado, y los fines de semana regresaban a Billings al hogar familiar. En marzo de 1988, la familia estaba preparando un viaje a la nieve, por lo que el día 25 de ese mismo mes, Lisa coge su coche, un Honda CRX de color negro, y sale de Denver camino a casa de sus padres. En esta ocasión, su madre no viajaba con ella, ya que Sheila había cogido un vuelo el día anterior, por lo que decidió que pararía en Cody, Wyoming, para recoger a su novio, Ed. Durante este trayecto, a eso de las 9 y 5 de la noche, un coche de policía la detiene por exceso de velocidad. Lisa intentó pagar la multa en ese momento, y el agente la acompañó a un cajero que había próximo a la carretera, pero este no le leía la tarjeta, le daba error, así que el policía le dejó irse con la condición de que pagase la multa nada más llegar a Billings. Pero esta sería la última vez que verían a Lisa. En la mañana del 26 de marzo, Ed empezó a preocuparse mucho por su novia, ya que esta no había llegado aún a su casa a recogerla. Así que decidió llamar a la familia de Lisa para preguntar si había llegado allí o si sabían algo de ella. Tras esta llamada, la familia empezó a preocuparse y a sospechar que algo malo había sucedido, por lo que ese mismo día se reportó a la policía la desaparición de Lisa. Durante los primeros días de búsqueda, la policía interrogó a la gente que la había parado en la carretera para multarla, y revisaron las grabaciones del cajero automático, en donde se la veía acompañada por el agente, tal y como este testificaba. Se podría decir que hasta aquel momento, el viaje de Lisa iba según lo planeado, pero nadie estaba seguro de lo que había sucedido después. La búsqueda de Lisa se alargó durante ocho días, hasta que finalmente, el 2 de abril, se confirman las peores noticias. Greg Bradford, un mecánico de la zona, estaba caminando junto al río North Plate con la intención de pasar un buen día de pesca. Durante este paseo, Greg vio algo flotando en el río, así que decidió acercarse a ver de qué se trataba. Al principio no pensó que se tratase de una persona, pero al estar más cerca se dio cuenta de que se trataba de Lisa. Rápidamente la policía se presentó en el lugar y tomó declaración al hombre. También se analizaron y se tomaron pruebas del lugar, y se reveló que la causa de la muerte había sido un golpe en la cabeza, aunque también presentaba varias heridas y marcas en las muñecas, además de signos de abuso. También se determinó que alguien la había dejado allí con la intención de que la encontrasen, ya que aquella zona era muy frecuentada por pescadores de la zona. Además el cuerpo tampoco estaba muy escondido, estaba en el río, así que era muy fácil que tarde o temprano alguien la encontrase. Algo que llamó mucho la atención es que no había rastro del coche de Lisa, el cual tenía una matrícula muy característica, ya que era una matrícula personalizada que ponía Lil Miss, por lo que se intentó rastrearlo, pero nadie la había visto. Tras este descubrimiento, la primera teoría que la policía barajó fue el hecho de que Lisa fue atacada en la carretera y que había fallecido a las pocas horas de haber desaparecido. Pero años más tarde se darían cuenta de que esa teoría era errónea y que estaban equivocados. El caso estuvo más de una década sin pistas ni sospechosos, por lo que se podría decir que cayó en el olvido. Nadie sabía qué podía haber sucedido aquel fatídico 25 de marzo y lo que se barajaba eran todo teorías y especulaciones. Pero por suerte para los investigadores, los avances tecnológicos permitieron que en 2002 se pudiese volver a analizar el ADN encontrado en la zona y en esta ocasión sí hubo una coincidencia. Se trataba de Dale Wayne Aiton, un hombre que en aquel momento ya estaba cumpliendo condena por secuestro y posesión ilegal de armas. Tras este hallazgo, la policía empezó a barajarlo como un posible sospechoso e interrogó a quienes eran sus vecinos en aquel entonces. Estos afirmaron haber visto a Aiton cavar un gran hoyo en su propiedad durante las fechas en las que Lisa había estado desaparecida. En aquel momento no le habían dado mucha importancia, pero ahora sí que tenía un sentido. La policía fue a registrar todas las propiedades de Aiton, especialmente aquella en la que supuestamente había cavado un hoyo y es allí donde encuentran el coche de Lisa con la matrícula que ponía Lil Miss enterrado. Y ya no había ningún tipo de duda, él era el culpable. Además, un compañero de celda de Aiton testificó que éste le había confesado lo que había ocurrido aquel día. En palabras de Aiton, Lisa se había parado en la carretera y lo había recogido ofreciéndose a llevarle a su destino. Durante el trayecto, Aiton empezó a hacer una serie de insinuaciones que a Lisa no le gustaban y con las que se sentía incómoda, por lo que paró el coche en el arcén y le pidió que por favor se bajase. Aiton se negó y comenzaron a tener una discusión que acabó como todos ya sabemos. En el juicio, Aiton acabó admitiendo los hechos y además reveló que había mantenido con vida a Lisa durante seis largos días. Además, un experto en caligrafía aseguró que una nota que se había encontrado en la tumba de Lisa había sido escrita por él. Esta nota decía lo siguiente. Lisa, no hay palabras para decir cuánto te extraño. El dolor nunca se va. Es tan difícil sin ti. Siempre estarás viva en mí. Con amor, string fellow Hawke. Obviamente, Aiton negaba haber escrito esta carta, pero según el experto, su letra era prácticamente igual que la de aquella nota, por lo que se tomaba en esta nota como una especie de recochineo hacia Lisa y su familia. Con todo esto, Aiton fue declarado culpable y condenado a pena de muerte, siendo el único hombre con esa condena en todo el estado de Wyoming. Aún así, en 2014, su sentencia fue revocada a la espera de un nuevo juicio. En 2019, el estado preparó una nueva audiencia para volver a sentenciarlo al corredor de la muerte. La policía y el FBI creen que Lisa no fue la única víctima de Aiton y creen que este puede ser parte de los conocidos como los asesinatos de la Gran Cuenca, que tuvieron lugar entre 1983 y 1997 y cuyas víctimas siempre eran mujeres jóvenes de la edad de Lisa. Pero no se ha podido establecer una conexión entre Aiton y estos crímenes. Por su parte, la familia también demandó a Aiton y todas sus propiedades fueron adjudicadas a la familia Kimmel, quienes en tributo a su hija decidieron derribar y quemar todos los edificios el 18 de julio de 2005, el día en el que Lisa habría cumplido 36 años. Por suerte, este caso ya está resuelto y este hombre va a pagar por lo que hizo, así que podéis dejarme en los comentarios qué os ha parecido. También podéis darle like si os ha gustado y suscribíos por el botoncito este de aquí abajo activando la campanita para que os avisen de cuando subo nuevos casos. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo.